Opa, puta, 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 opa, 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 puta, opa Alright, yeah, good afternoon sir Good afternoon Nice to have you on set Nice to have you Mr. Estelento This week is Student Week A mask community showcasing what they can do When they have the opportunity to express themselves socially So what we have now is Student Week Student Week, yeah Okay, so what do we expect from AmarCourse or mask-com departments? Okay, today is awareness day As you can see now We have a trade fair going on We have a music playing So today is awareness day So today we will go round to make awareness Then tomorrow we will continue We have rounds coming in tomorrow I think Indom is coming for us tomorrow So expect a lot from us from now to Wednesday Because Thursday and Friday is for the SUG So Monday to Wednesday is for the Partimenta So we have just today, tomorrow and Wednesday To showcase what we got So from on Thursday and Friday is for SUG So from now to Wednesday expect something good from us In fact, something better than what you are seeing now Yeah Do you have any advice or conducts How do students need to behave during this week? Yes Though it's a week, lecture-free week But then I want to advise all students Not just mask-com students To comport themselves in a way that is befitting of any responsible students We do not use this opportunity to misbehave or disreexpect anyone Let's just behave in an appropriate manner We won't be befitting of a good student Thank you sir You are welcome Hi everyone, my name is Oden, your family is best Today is Java Tech Students Week For more updates, keep watching your VACAMPOP TV Bye 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 Hello guys My name is Divine We will be having our student's week For more updates, keep watching your VACAMPOP TV Peace out Yeah, how you doing, how you feeling about this student's week Me siento genial y estoy disfrutando de mí. ¿Cómo de ti? Es bueno estar aquí. Todos están disfrutando de mí. Me estoy disfrutando de mí. Entonces, es bueno estar aquí. Entonces, ¿de la decisión de ser aquí? Tu tiempo de salir. ¿Es bueno estar aquí? Sí, para mi departamento de la Universidad de la Ciudad y la Tecnología, es bueno estar aquí. Nosotros podemos Cecilia la 하고 con aúnographe todos kineticos y en la academia, en el sociales y en la ciudad. Todos saben que ahora es el día de la Ciudad de la Ciudad de la Ciudad de la Ciudad de la Ciudad. Déью más al entendu. C잘, peraña. Pero, no. De la clase, tras la Ciudad de la Ciudad de la Ciudad de la Ciudad de la Ciudad accurate 주랜sa actualmente, para la Ciudad de la Ciudad de losingenuques. ¡Madame bien! Examen. en la próxima semana. Necesitamos tiempo para ver, así que el tiempo frame no está bien conmigo. Así que eso es todo. ¡Suscríbete al canal! 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 pero yo he recibido un poco de vibas por un tiempo pero espero más de esto y espero que mañana será mejor que esto aunque no me expectan de lo que desean de lo que realmente desean de la maquina, la maquina de maquina pero yo no creo que mañana será mejor que esto ok, yo creo que mañana debería ser mejor que hoy ahora veremos, así que hoy haremos unan de sus propias mañana siempre haremos su propias Nawaz que siempre la maquina de maquina solo cuesta pregunta 1,000,000,000 menos $7 1,000,000 menos $7 1,000,000 menos $7 ¿Quién es el hombre? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!